La medida es, entre otras cosas, en reclamo por la reducción de 18.000 horas docentes y la eliminación de 200 grupos en el turno diurno, que los docentes entienden provocará grupos superpoblados, lo que impactará en el aprendizaje de los jóvenes. Asimismo entienden que se impone la virtualidad como modalidad pedagógica y se reduce a la mitad las horas de coordinación. Al mismo tiempo exigen que se respete la ley de negociación colectiva del sector público por parte de las autoridades de la educación, mediante la pronta instalación de un ámbito para hacerla efectiva. Por eso que estamos acá, debido a los recortes y el ajuste que se está llevando adelante y que afecta directamente a los estudiantes, que es la prioridad y evidentemente que también las condiciones de trabajo de los docentes. En el marco de la nueva normativa establecida por la LUC y el decreto que regula la ocupación de los lugares de trabajo, el Ministerio del Interior, a través de la seccional segunda de Rosario, concurrió al lugar y constató que la ocupación realizada por parte de los profesores tuvo un acatamiento del 70% de los docentes y se llevó adelante de forma pacífica con todas las medidas sanitarias y respetando el derecho a trabajar del 30% de los docentes que no adhirieron al paro. Vino la policía en realidad para ver cómo estaba la situación, la ocupación, que es algo que ocurre normalmente y sí me parece importante señalar que la movilización que estamos llevando adelante cumple con todas las garantías que están establecidas en la ley de urgente consideración y en el decreto de ocupación de los lugares de trabajo, garantizando el acceso a aquellos compañeros que no se plieguen a la medida sindical. Gustavo Gelbruch, integrante del Comité Ejecutivo de FENAPES, se refirió a los dichos del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, que calificó de insensible el paro. Solamente en secundaria tendremos 43.000 horas docentes menos, una reducción importante de 211 grupos a nivel nacional y fíjate que ni siquiera estamos hablando de salario, en este caso estamos hablando de condiciones de trabajo y de estudio que se van a ver aún más precarizadas en el marco de una emergencia sanitaria que para marzo del año que viene va a estar vigente. Entonces, si cortar las clases es insensible recortar la educación del pueblo, recortar el presupuesto para la educación popular es mucho más insensible. Desde Rosario, Darío Izaguirre, InfoTNU.